Simón Agallego Con cariño para ti Te regalo flores frescas que he cortado A mi alma en tus manos tómalas Solo he sido eterno amante de tu vida Y quisiera terminar mi soledad He sufrido por saber que tú has llorado Por Dios que quisiera verte sonreír Quiero darte un paraíso diferente Darte un beso y algo nuevo descubrir Déjate atrapar de mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar La ilusión que al fin te va a demostrar Que te puedo hacer feliz Poco mi esperanza en un manto blanco Invito a tu cielo a regar mi vida Deja que sea yo quien seque tu llanto Deja que sea yo quien cure tu herida Dejate besar una noche entera Regálale un canto a mi fantasía Que cobre tu espacio en mi primavera Que cae el silencio que no termina Deja de atrapar en mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mi mujer Mi mujer Te regalo suaves brisas de mis vientos Porque quiero ser caricias en tu piel Convertir mis sentimientos en estrellas Que te guien por los caminos a mi ser Mi delirio ha sido tú todos estos años Quien te hiriera ni imagina que perdió Quiero darte un azul cielo diferente Que te diga que tu vida he sido yo Deja de tentar esta gran pasión Bésame y le das que puedes querer Ven dime que si no lo dudes más Mira que va a amanecer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar La ilusión que al fin te va a demostrar Que te puedo hacer feliz Te sueño a mi lado contando estrellas Ven dale ese encanto a mi fantasía Te invito a dar paso sobre mis huellas Y amar más la vida que no termina Deja de poner un beso en tu frente Ya no sufras más por el que te olvida Yo te quiero tanto que soy consciente Que a ti te amo más que a mi propia vida Deja de atrapar de mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Ay quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!